Tenemos a nuestros compañeros de la telenovela, que nos acompañan, y que yo sé que todo el público televidente, el público presente, quiere vernos juntos. Así que yo voy a pedirle a nuestros compañeros que se encuentran por aquí, que por favor, Eileen Navarro, Johanny, Yomari, Carmen Belén, Richardson, Samuel Molina, por favor, un aplauso que se oiga. Guillermo, Willy Leyva, Nelson Milian. De verdad es bien bonito estar con ustedes y compartir con todo el elenco, porque nosotros hacemos un trabajo en el cual interpretamos personajes y llegamos a sus hogares sin ser precisamente nosotros. Pero hoy tenemos la oportunidad de llegar frente a ustedes, siendo nosotros, siendo los actores que interpretamos los personajes. Y nosotros disfrutamos mucho de estar juntos como grupo, porque nos queremos, nos respetamos y nos estimamos los unos a los otros. Y queremos que ustedes lo sepan y que entiendan que aquí se encierra gente que trabaja para ustedes con mucho amor y con el deseo de que nuestro trabajo en alguna forma aporte un granito de arena al desarrollo artístico del país, al desarrollo espiritual del país y al desarrollo de nuestra juventud. Por favor, sigan cooperando con esta noble causa que es la ciudad deportiva, Roberto Clemente. Gracias, Daniel.